En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La Iglesia en el domingo anterior a la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que se celebra el día 14 de septiembre, en memoria de la cruz salvadora y vivificadora de nuestro Señor, nos trae a la memoria esta conversación de Cristo con Nicodemo, un maestro de los fariseos, al cual Cristo le recuerda esta historia del Antiguo Testamento, cuando Moisés levantó la serpiente de bronce. Para entenderlo, regresamos al libro de los Números en el Antiguo Testamento, el capítulo 21, que habla de los judíos cuando estaban en el desierto, que Dios los sacó de la tierra de la esclavitud y les llevaba hacia la tierra prometida, pero el pueblo de Dios, como nosotros, siempre se quejaba. No veía la bondad de Dios, quien le sacó de la tierra de la esclavitud, quien le puso como guía un ángel, que estaba como luz en la noche, que siempre les guiaba. No lo veían. Muchas veces, el pueblo de Dios se le olvida, al pueblo de Dios se le olvida todas las beneficencias que Dios le ha dado. Así que se quejaban a Moisés y se quejaban a Dios y le decían nos sacaron allá, por lo menos comíamos en Egipto, a un desierto donde está y usaron esta palabra esta comida, este pan obsoleto que nos dan. No les gustaba el pan que Dios daba y se quejaban. Así que Dios permitió, antes no permitía, pero a partir de este momento permitió que las serpientes del desierto picaba a este pueblo incrédulo y se empezaron a ser picados por las serpientes y muchos de ellos morían. Sin embargo, Dios no aguanta, no aguanta su amor, su amor le hace no aguantar que el hombre sufriera. Así que escuchó a Moisés escuchó su arrepentimiento porque ellos regresaron con Moisés y le dijeron hemos pecado ante Dios. Así que Dios le mandó a Moisés que levantara una serpiente de bronce encima de un asta levantarlo arriba y dice el capítulo 21 de Números el que miraba a este asta el que miraba al serpiente de bronce vivía. Así dice recobraba vida vive y de la misma manera el día de hoy el Evangelio Cristo hace refleja este símbolo a lo que iba a pasar con él y dice de tal manera Dios amó al hombre que mandó a su hijo unigénito y el que mira al hijo unigénito elevado sobre la cruz tendrá vida eterna tendrá una vida eterna. De esta manera nosotros cuando levantamos en la iglesia la cruz encima del iconostacio y cuando lo colocamos en el punto más alto en nuestras casas es para que lo veamos es para que esté bajo nuestra vista y tal como en el Antiguo Testamento los picados por las serpientes al mirar la serpiente de cobre vivían nosotros picados por el veneno del pecado miramos a Cristo sobre la cruz y recobramos vida tenemos vida eterna y la vida eterna no se refiere nada más a la longitud de días sino a la profundidad de las mismas cuando miramos a la cruz tenemos una vida plena cuando en cualquier asunto de nuestra vida tenemos la cruz ante nuestros ojos tenemos la vida eterna como meta de nuestra vida presente es cuando nosotros recobramos vida en cada asunto de sus términos cuando nosotros tenemos cualquier trabajo si tenemos en este trabajo la cruz ante nuestros ojos lo hacemos de otra manera lo aplicamos de otro modo cuando nosotros estamos en una familia donde tenemos obligaciones y derechos cuando vemos la cruz los sentidos cambian cuando tenemos la cruz enfrente muchas veces pensamos que la cruz es símbolo de dolor de tristeza en cierto modo si la cruz es dificultad es lucha y la lucha duele sin embargo para nosotros por la cruz llegó el júbilo al mundo entero dice la oración este júbilo al cual queremos llegar llegamos a él a través de la cruz la cruz permite que nosotros recobramos vida en todo lo que tenemos da sentido a la educación de nuestros hijos da sentido a nuestro éxito que es nuestro éxito en el mundo muchas veces el mundo el éxito es tener más seguidores él uno piensa que para para tener éxito pues hay que tener más fans así hoy el día de hoy se mide el éxito si nosotros tenemos la cruz ante nuestros ojos lo importante es no tener más seguidores lo importante que estos seguidores vayan miren hacia cristo hasta en las cosas más insignificantes de nuestra vida hasta en los post que ponemos en nuestras redes sociales que buscamos en la mayoría de los casos buscamos tener más seguidores no buscamos que estos seguidores miren a la verdad no buscamos que nuestros amigos sean mejor muchas veces al contrario aceptamos que sean escandalizados aceptamos que estén confundidos con el fin de que los tengamos como seguidores a nosotros en otro lugar en el evangelio según san juan él dice de cristo levantado sobre la cruz y dice cuando el hijo del hombre sea levantado atrae hacia él a muchos así que nosotros si siempre vemos la cruz buscamos que seamos atraídos hacia cristo y que los demás también sean atraídos hacia él no para que sufran sino para que a través del sufrimiento que está en la vida que está que ya está pero a través de esto lleguemos al júbilo lleguemos a la alegría y tengamos en nuestro corazón esta sensación que tenía san pablo nosotros lo aprendemos de él como como enseñanza pero debemos llegar a tener lo que él la sensación y la emoción que él tenía cuando dijo Dios me libre de gloriarme sino en la cruz de nuestro señor jesucristo por el cual yo soy crucificado por el mundo y el mundo por mí amén